Maestra, platíqueme del proceso de hacer estas roscas. Mira, el proceso primero que se hace es hacer la masa madre, que le llamamos nosotros, donde preparamos la levadura con harina, sal y azúcar. Esa la preparamos desde un día antes, para que esa masa nos sirva ya fermentada para otro día. Y otro día ya preparamos la masa para esta rosca, que lleva huevos, mantequilla, vainilla, la harina y leche. Ya la batimos, la preparamos, la batimos y entonces ya hacemos nuestras pesadas para elaborar nuestras bolitas. Ya hacemos para cada rosca y empezamos a hacer el trabajo. Aquí tenemos esta rosca en este primer momento, que es la bolita, la abrimos. Y ahí tenemos la de kilo, la de medio kilo y la de dos kilos. Ya después de este proceso, ya sabes que tenemos aquí su parada y lleno, pero esta es para hacerla este, sencilla. La tenemos que tomar aquí, para empezar a abrir. Y le dando forma. Y ya la dejamos así lista, para que se repose un poquito, para después introducir a este, los seis niños que tienen que ir aquí. Y esta mediana vale una charola más pequeña. ¿Qué pasa? Y luego ya en un segundo momento, acá la maestra empieza a esconder los muñequitos. Tenemos otra masa que se prepara para ir adornando esta rosca que se llama pasta. Esta pasta consiste en azúcar con manteca y esencia, ¿verdad? Esa es la que va adornando y va dando forma a esta rosca. ¿Esta rosca cuántos monos tiene o cuántos le ponen más? Esta rosca tiene seis monos. Esta rosca es la rosca grande que tiene seis monos. Tenemos otro tamaño de rosca que es esa mediana que tiene cuatro monitos. Y tenemos roscas pequeñas, roscas más pequeñas que son las chicas. Y después ya del proceso de que se le pone la pasta, pasamos acá al otro taller, donde empiezan a vestir la rosca. Aquí esta rosca le agregamos su jalea, sus mermeladas, lleva cereza y lleva hivo. Y entonces aquí la vamos adornando en cada una de sus partes. Y para que adorne más le ponemos un puñito de azúcar para que esa azúcar brille y esté rica. Y después de ahí al horno, ¿sí? Y después de ahí ya mi amiga Sonia, que es la panadera oficial que hornea aquí las roscas y se va al horno. Dura aproximadamente como unos 15 o 20 minutos en el horno. Ok. Mira, Ricardo, acá tenemos otro tipo de rosca que es de la misma masa, pero estas las hacemos rellenas. Ya extendemos esa rosca, así la masa, la preparamos con cajeta y luego le agregamos su nuez y fruta seca. Este, higo, jalea, para que quede esa rosca rellena. Tenemos de tres tipos de relleno. Tenemos de cajeta, de chocolate y de crema pastelera. Y es diferente el proceso. Esta se hace hacia un lado y esa se va enroscando. Esta también lleva monos. Lleva monos. Ahorita le va a agregar los muñequitos espacios. Ahorita vamos a ver el proceso como la envuelve para que... Falta ver. Los muñequitos también secos ahí dentro de la... Vamos dando vuelta poco a poco para que quede al centro toda la fruta. Y a la hora de ella de partirla, pues te la comes rico, ¿no? Sí. Esta no lleva nada encima, ¿o sí lleva? Sí, el proceso sigue siendo el mismo. La vamos a poner la pasta y luego le damos una barnizada con huevo, porque es lo que brilla, el huevo, y luego la volvemos a vestir con su misma fruta. Lleva igual jalea, higo, cerezas, para que se forme ahí la rosca. La única diferencia es que esta trae relleno. Estas son rellenas y las otras no llevan relleno. Nomás tienen el sabor a vainilla mantequilla. Naranja mantequilla. Y aquí ya está terminada para poderla vestir y luego la barnizamos. Este es el huevo que lleva para barnizarla, para que la rosca brille. Se barniza toda. Y luego empezamos el proceso de vestir. Voy a poner su jalea. Y luego ponemos mermeladas. Y ya lleva sus higos también. Esta ya rellena lleva ya higos. Vamos a poner otra mermelada de otro color. Esta mermelada es de membrillo. Lleva mermelada de piña y de membrillo. Ahora que le dejo un poquito. Y por último se llaman estos arpes. Y es una tradición ya muy antigua porque mi papá era de la Ciudad de México. Entonces mi mamá es de este pueblo. Entonces se vino para acá y él acostumbraba mucho allá a la Rosca de Reyes. Allá se celebra el Día de Reyes. Y por eso nosotros empezamos a hacer aquí. Entonces casi mi papá era como el que iniciaba por estos rumbos. Porque solamente tenían que ir a comprar unos hasta Guadalajara. Porque no se hacía por estos rumbos. Y ya pues muchos años que mi papá nos dejó esta herencia. Y aquí seguimos haciendo roscas. ¿Más o menos cuántas roscas preparan en estos días, en estas fechas? Pues más o menos como unas 200, 300 roscas. Ajá. Ok. Después de aquí ya sigue al horno. Después de aquí se deja reposar unos 20 minutos para que agarre como volumen, ¿verdad? Si tú ves esta rosca y ves esta rosca que está aquí, ya está en el proceso de que está muy diferente. Ya la fermentación empieza a estar ya infladita para que se pueda meter al horno. Mira acá está otra ya que se está inflando. Porque si la metemos así nada más, pues entonces sale como plana. Aquí tiene que agarrar la fermentación para que la rosca tenga volumen. Ok. 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 Este es el último proceso, maestra. Después de aquí se ponen ya las cajas. Sí, las cajas y ya de aquí las llevamos a los... A los diferentes puntos. ¿Dónde es donde están exhibiéndose estas? Están exhibiendo en la super tienda. Ajá. Con Abraham Santana y con Julio Encarnación ahí en Sacualgo. Ok. Estarán, bueno, ya están desde ayer. Ya están desde ayer ahí a la venta. Hoy, domingo, mañana, lunes. Hoy, domingo, mañana, lunes y yo creo que hasta el martes porque los niños entran a la escuela hasta el miércoles, ¿no? Ok. Ellos tienen que partir su rosca. Para la gente, maestra, que quiera esta rosca nada más en esos puntos, en algunos otros lados, aquí también. Aquí también, aquí estamos a sus órdenes para que vengan a comprar su rosca. ¿Algún teléfono? Este, nuestro teléfono es 326-43-421-91 o el celular es 33-13-14-12-44. Aquí estamos a sus órdenes. Aquí en las diferentes tienditas también venden. En Acatlán de Juárez también tenemos ahí... ¿En dónde? Este, se llama Israel. Es más o menos por la plaza. Ah, por la pura entrada, de la vuelta, sí, de la entrada hasta donde hace tope. Ok. Ajá, son unas señoras que hacen comida, los chauris, algo así. Ah, sí, sí. Ajá. Ahí también. Se llama Irma Yolanda. Ok. Irma Yolanda, ahí tenemos y también en Bellavista. En Bellavista con la señorita, con la señora Guadalupe García. Ok. Ahí también vende en Bellavista. ¿De aquí mismo? De ahí, de aquí mismo, ahí tenemos otro, otra entrega, pues ahí la señora ahí nos ayuda a vender. Ok, entonces en Acatlán nada más y en Sacualco de todos. En Sacualco y en Bellavista. Y en Bellavista. En Estipac también. En Estipac. En Estipac también, no más, no se la... Ahí en la plaza, pero ahí en la tienda del portal, ahí en la plaza de Estipac. También la están haciendo. Ajá, y en las tienditas en Atotonilco también, como son nuestras clientes de pan, también nos ayudan a vender unas roscas. Nada más recordar, maestra, ustedes hacen rosca en estos momentos, pero también hacen pan, ¿no? Sí, elaboramos pan, tres veces a la semana seguimos elaborando pan. Ok, todo este producto desde Andrés Figueroa para... Pues la verdad es que para toda la región va. Para toda la región, sí. Bueno, maestra, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de grabar y de conocer más o menos el proceso, pues. Muy bien, aquí estamos a sus órdenes y si gustan roscas, aquí los esperamos. Maestra, nos decían una promoción. Sí, también estamos regalando boletos para una tamaliza, para el día 2 de febrero, ¿verdad? Aquí les salió el monito, este, vamos a hacer una rifa. Quien compre una rosca, le damos un boleto para la rifa de esa tamaliza. Ok, en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Sí, en cualquiera de los puntos, en la supertienda, con Julio Encarnación y en la Catlán de Juárez. Esos tres puntos ahí tenemos para la tamaliza. Ok. Gracias. Gracias.